...casas hectáreas, es decir, en el 1,2% de miedo de España, tenga niños también cosechados en los sistemas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Ahora vuelve a ver. La explicación es muy sencilla. ¿Vale a ver dónde estamos? Aquí tenemos los pibinetos. Como aquí tenemos una barrera militariosa, que lo que más hace, lógicamente, es crear unos microclimas tremendamente diferentes a los que nos vamos a castigar. Estamos cerca de la guerra, muy cerca de la guerra. Es una democracia atlántica importante. Pero Navarra también está en la frontera con Soria, con Aragón. ¿Y qué nos viene de aquí? Claro, vamos a tener una componente continental importante. Y esa componente continental es lo que se pone. El régimen de lluvias, más bien centrado en invierno y primavera, generos calurosos, invierno y frío, mucho contraste térmico en la noche. Y aquí no te da, porque más lo que domina son los pardocalizos, pero también vas a encontrar terrenos que en algún sitio van a ser con muchos guijarros, con muchas piedras. En otros sitios vas a encontrar tierras más fuertes, más arcillosas, que son unas tierras muy complicadas en verano. Porque ya sabéis que la arcilla, aunque tenga agua, es rollosa y se queda de agua a pared. Entonces, si tú tienes un viñedo puesto en un terreno arcilloso que tilla un venano cálido, aunque haya una cierta humedad, la arcilla es muy croscópica, no la suelta, y el viñedo ahí lo puede pasar peor. Mientras que en un terreno más franco o más profundo, esas raíces van a poder y va a poder alimentarse mejor. Luego ya estáis viendo que es muy difícil hablar de una sola navarra. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Pues que desde el punto de vista de marketing, nos complica tremendamente. Y navarra para un enófilo es un paraíso por descubrir. Meteros a fondo, dejaros llevar, que de verdad hemos hablado de diferentes áreas de producción. Fijaros, aquí tenéis la Baja Montaña, Baja Montaña porque aquí, ah, perdón, que tengo, me han dicho que hay un asesino. Fijaros, aquí tenemos Pirineos. Y como aquí tenemos Pirineos, y está la Baja Montaña, los días claros se ve perfectamente el Pirineo, pues es llamada la Baja Montaña. Si seguimos nuestro camino de Santiago, aquí está Balizarre. Balizarre también es una zona fresca, una zona donde vais a encontrar maravillosa, por ejemplo, para Chardonés, una zona maravillosa, también para encontrar determinados merlots donde van a tener una maduración. Esta zona fresca madura muy bien. Tenéis Tierra Estella. Y yo toda esta zona, Baja Montaña, Balizarre, Tierra Estella, diría que es la parte más atlántica de Navarra. Y así que el Atlántico está ahí arriba, ¿eh? Pero esto, por clima, diríamos que es el que tiene una mayor influencia. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Orifel. La mayor zona de producción de uva de toda la tierra. Aquí vamos a encontrar muchísimo tempranillo, vamos a encontrar moscaceles, vamos a encontrar merros, y luego tenemos la ribera baja, la zona de mayor insolación, o sea, realmente la insolación de la ribera baja es alta, y ahí lo que vamos a encontrar, en principio, son cavernes que van a madurar maravillosamente bien, tempranillos, alguna barrancha. Tengo que deciros que entre la ribera alta y la ribera baja tenemos el 65% del viñedo de Cuba. Y el otro 35% sería entre la Baja Montaña, Balizarre y Tierra Estella. ¿Cómo son los paisajes? Pues para que os hagáis una idea, fijaros, ese es un paisaje de Balizarre. Colinitas, muchas mañanas de septiembre, con pequeñas nieblas, viñedos en ladera, es una zona fresca, aquí se está vendimiendo, por ejemplo, yo tengo una amiga que está ahora vendimiendo alguna parcela todavía de Manacha, algo de Cabernet, o sea, que estamos en la zona más fresca. Fijaros, Tierra Estella, Tierra Estella, ya estamos camino de La Rioja, aquí tendríamos La Rioja, y ya sabéis que hay una serie de municipios, ocho municipios que están en Navarra, en la comunidad autónoma de Navarra, y pertenecen a La Rioja, estaríamos hablando de los municipios que serían por aquí. Tierra Estella, ya veis, es un paisaje, claro que Tierra Estella, eso lo veis por aquí arriba, es más fresco, pero en general, ya camino de La Rioja, pues ya veis, claro que hay unas inclinaciones, pero ya estáis viendo que es un paisaje con un poquito menos de pundil de tría, agua más seco, una zona maravillosa para los chardonés. Luego hablaremos de los chardonés, no, pero aquí, por deciros algo, un chardoné que nosotros conocéis mucho, el colección 125, todos estos, vendrían de esta zona de Tierra Estella. Luego, Baja Montaña, Baja Montaña, vais a encontrar todavía una cierta proporción de viñedo viejo, en Navarra queda entre un 8 y un 10% de viñedo de Garnacha vieja, de Garnacha vieja, hablamos de viñedos que están en vaso, que tienen más de 30, 35 años, y aquí lo vais a encontrar sobre todo, todo en la Baja Montaña, es muy raro encontrar regadío en la Baja Montaña, vais a encontrar muchas parcelitas, dispersas parcelitas, de pin y pon, aquí tienes un pañuelico, ahí tienes otro pañuelo, o sea, realmente son parcelas muy chiquitas, aquí vais a encontrar maravillosos rosados, y también, estamos anticipando cosas, pero yo quiero hablaros de la Garnacha en Navarra, yo vine de estudiar renología en el año 86, y yo empecé a trabajar en diferentes cooperativas, y entonces, en el año 86, más del 70% del viñedo de Navarra era Garnacha, estamos hablando de hace 25 años, más del 70%, y qué ocurría con esta Garnacha, pues que con esta Garnacha se elaboraban rosados, el vino que valía dinero en Navarra, entonces era el rosado, y qué se hacía, pues el método de sangrado, que es como hacemos los rosados, se llenaba el depósito de uva tinta, solamente de tinta, se deja en maceración los ollejos con el mosto, y al cabo de 8-24 horas, el color de los ollejos y los aromas del mosto, del ollejo, me han pasado el mosto, si yo abro el grifo por abajo, que es lo que se llama sangrar un depósito, saco un mosto rosa, precioso, maravilloso, cargado de aroma, que es el que luego va a fermentar como si fuese blanco, es decir, ya sin piel y sin ollejo, ya va, pero bueno, el consumo del vino va a ser autáctico y deja de tener esas claras. ¿Qué es lo que hace que Navarra vuelva a recuperar toda la potencia del milícola? Pues, volvemos a donde estamos, recordemos, la puerta de entrada del camino de Santiago, y además de estar en la puerta de entrada del camino de Santiago, estamos, pero en los pirineos, ¿y qué nos ocurre? Tenemos dos grandes motores, una de todo el desarrollo económico que trae el camino de Santiago y el otro, Navarra, reino de Santiago hasta el 512. Hay que pensar que el reino de Navarra no estaba solamente en los pirineos hacia la provincia, el reino de Navarra estaba a otro lado de los pirineos, y el gran reino de Navarra llegaba, desde luego, Puente Arranía en Navarra, la guardia en Álava en Navarra, un ángel en la fuese de Real, y el reino de Navarra y si fuese a otro lado, o sea, el pantite del cuerpo y la inclusión de Navarra en el color de este rostro. Sigue con un ribete absolutamente violeta, moradito, precioso, luego, a priori, luego habrá que ver si nariz y boca lo corrobola, que una cosa es la... Pero, a priori, yo estoy en este color y digo, bueno, pues parece que aunque estamos en octubre, pudo estar en el primer rostro que te va a dar placer. Vamos a la nave. Fijaros que maravilla. Aquí tenéis lo que os decía, esta es una bodega y muqueta, una acogazada, que para el enólogo está haciendo, vamos, va a ponerlo en los altares, lo bien que lo está haciendo. Y aquí tenéis un rosado con un año y además manteniendo la fruta con esas frutas. Quizás cuando salió este rosado era más una frutita un poquito más ácida, ¿sabéis? Las fresitas, del cilineo, esas frutitas así. Ahora lo que tiene más es esas notas más de fresón que de fresita. ¿Veis? 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 Gracias.